...para quizás así poder mejorar en el suelo. Miguel, en cuanto a trabajo, podemos salvar el clave, siempre trata de poderes de... ...diferencia entre luzes y sombras, ¿no? Encontramos la luz, pero las sombras no se ven mucho. Cuando ves a un fondo o a oscuras, entonces siempre va a haber ahí donde está. Ahora, cuando ustedes comienzan a hacer el trapeado, siempre utiliza... ...laven bien los pinceles, porque nosotros vamos en el último cuadro... ...es como si hubiera una hoja pegada ahí, pero siempre trapeado con las telas en los pliegues... ...siempre va a haber luz, sombras para limpiar el pincel. Entonces, si no la vas viendo los pinceles, y lo utilizas, el mismo pincel que tú utilizas... ...un tono de color negro oscuro, pero vas a utilizar un tono de luz, o más claro... ...y uno no te va a dar el suelo. Entonces, si trata de tomar bien los pinceles... Entonces, el detalle va a ser el... ...y siempre vas a tener que tratar de... ...para que no puedas combinar en los pinceles. Así es. Gracias.